De vida no tengas miedos De conocerle, de comprenderle y de ayudarle Nos enriquece a todos Y sin duda cuando se logra dar Se debe enriquecer muchísimo todos los miembros, ¿no? Muchísimo, ahí está Porque de las dos partes Hay un enriquecimiento importantísimo El joven que se integra Todo lo que puede aprender de sus compañeros De los pares Y los otros compañeros también Porque en cuanto a solidaridad Las condiciones de poder ayudar al otro A aprender que somos diferentes Porque nadie está libre de que le pueda pasar Algún accidente O a sí mismo, o a su familia Entonces, digo, está bueno Tomarlo con naturalidad La diferencia es natural Todos somos diferentes Uno es rubio, morocho Ve más, ve menos Es más alto, es más bajo Bueno, tiene síndrome de Down Tiene otro trastorno Es la diferencia, lo valioso Tomarlo como un valor La diversidad como valor Que de hecho lo es El tema que como a veces no tenemos las herramientas Para que se dé el encuentro No, nos asusta Claro, claro Y es así A veces discriminamos por ignorancia Entonces, bueno Estas instancias de formación De educación De informarse De saber Dan lugar a que aprendamos Y a valorar la diferencia Como un valor Y no discriminar por ignorancia Porque a veces tenemos temor Miedo No sabemos cómo actuar Y lo más fácil es discriminar O poner una barrera Y es al contrario Tomarlo con naturalidad Y eso es lo que sucede Cuando los niños están integrados Desde los primeros Desde las primeras instancias De las guarderías Desde los jardines de infantes ¿Verdad? Eso es Cuando se da con naturalidad Es un proceso Que va andando solo Y qué maravilla Matilde También porque vemos acá Una vez más Que de los niños Aprende sus padres Y sus familias Que ellos no vivieron Esta realidad A través de ellos Pueden recibir esto De descubrir el otro Con sus características propias ¿No? Sí, sí Realmente es así Los padres también Y muchas veces Comentan Contentos Digo, orgullosos De sus hijos Cómo traen Comentarios de la escuela Hoy pude ayudar Hoy hice esto Y realmente Es una cosa Muy valorable Les agradecemos Como siempre Vuestra compañía Recuerden que en todos Los trabajos Pueden volver a verlos En YouTube Por Esther Maffei O en Facebook También por Esther Maffei Y luego entran A ser familia O en la página www.serfamiliatv.com.com Los esperamos nuevamente En una semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!